Tu no puedes, no sirves, te lo sonaba solo, Dios no te va a perdonar, ven conmigo, te lo eres, no quieres, créeme en mi, deja tu brazo de Cristo, es una falacia. Según tu, 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 yo no puedo, yo no puedo, según tu, según tu, según tu, Según tú, según tú, según tú Según tú, según tú, según tú Yo no puedo, yo no puedo Vienes con mentiras disfrazadas de verdades Entiendo que esta guerra es a nivel espiritual Si no vengo contra ti con armas carnales Mis poderes vienen de lo alto, son celestiales Blan, blan, cuento con dos proveedores Con 66 balas para mis opositores Y si se levantan mis detractores Ráfagate palabra pa' déjalo con dolor Entaciones que según tú dices que no me hacen daño No me pegas con puras mentiras y puros engaños Si el pecado ya está pago, está saldado Jesucristo resucitó, ya tú estás derrotado Vencido, tirado en el suelo y desconcertado Con el escudo de corazón nivel 4 Vengo rechazando todos tus tardos Vuelvo y te repito, estás derrotado No por mí, sino por el enviado Según tú, según tú, según tú Según tú, según tú, según tú Según tú, según tú, según tú Yo no puedo, yo no puedo Según tú, según tú, según tú Según tú, según tú, según tú Según tú, según tú, según tú Yo no puedo, yo no puedo Según tú yo no puedo, te mando fuego Aquí soy más pego, yo nunca lo niego En esto yo prego, trabajando siempre como un obrero Tú el mosquito, yo el mosquitero Yo el techo, tú el aguacero Cuando acelero yo no pongo freno No me vas a llegar fácil compañero Aunque llegue la peste del norte del sur De este oeste, aunque a mí me cueste Yo sigo de pie, digo la verdad Aunque a mí me cueste, quiero gente que me sume No quereste, no soy de aquí aunque yo soy terrestre Tengo más volto que el extra noreste Mi cielo oscuro, el otorno celeste El infierno me dispara Pero mírame la cara Me dicen Matrix, no me toca ni una bala Porque el cielo a mí me ampara Me puse, me puse El flow que yo tengo me luce Me puse, me puse Me puse, pa Cristo me puse Manny no me apague las luces Tú deja que Cristo me use La fama, el dinero, lo que tú me ofreces No quiero, a mí no me busques Según tú, según tú, según tú Según tú, según tú, según tú Según tú, según tú, según tú Yo no puedo Yo no puedo El infierno me dispara Pero mírame la cara Me dicen Matrix, no me toca ni una bala Porque el cielo a mí me ampara El infierno me dispara Ya, pero mírame la cara Ya, me dicen Matrix, no me toca ni una bala Porque el cielo a mí me ampara Capriela en la casa J-J-J-J-J-Lan, bro El crano de mostaza El juicio 612 Te lo dejo de tarea, no más La gloria de papá no te confunda No te confundas, no No te confundas, no te confundas No te confundas, no te confundas 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 Gracias por ver el video.